Son la nacedad que habita en las cuerdas de mi guitarra Una búsqueda incesante por romper la soledad Soy la terquedad proscrita de una sociedad tirana Un intento de nostalgia que perdió su otra mitad Soy un cuento irracional, una locura aprendiendo a volar Tengo piel de aventurero, soy viento sin punto cardinal Soy retoño de tormenta a las abiertas en vendaval Soy refugio de secretos, una lucha sin terminar Soy impulso desahuciado Con sueños de libertad Unas líneas en mis manos Entretejidas con el azar Soy temor de antología Desconfianza al caminar Unas letras encendidas Con temor a fracasar Solo soy quien puedo ser Un reclamo verde en el día Soy tan frágil, soy alegría Soy un reclamo del viejo ayer Soy una guitarra al hombro Cargada con un fusil Y un brazo derecho ardiendo Lleno de sueños y ansiedad Soy mi brazo izquierdo Estribando a mi feo y voluntad Soy fragmentos de canciones Descubriendo mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Estribando a mi feo y voluntad Solo soy un reclamo verde en mi feo y voluntad Gracias. Cerca de mí una salida, ya no esperes que abandone este barco a la deriva, no te extrañe que a mi ausencia me acompañe mi partida, no te extrañe que ya no ande tras tus pasos. Sé que no tengo derecho a reclamar por tu presencia, yo no quiero un amor eterno, los restos de tus sueños anclaron en mi muerte, mi naufraje al buscarte y tropece al mirarte. ¿Por qué no tomas una decisión y te quedas o te vas? ¿Por qué el sol no bajo tormenta? No tragues en mis manos, ¿por qué no aprendes a marcharte del todo? O mejor aprende a quedarte un poco más. Un poco más. Ya no quiero estar atado a tus tobillos, siempre en tu sombra para verte andar, ya me cansé de tomar a tus delirios. De ser el hombro en donde solo vienes a llorar. ¿Por qué no tomas una decisión y te quedas o te vas? ¿Por qué solo bajo tormenta? No tragues en mis manos. ¿Por qué tus mensajes me cortan las costuras? ¿Por qué no sé cómo medir la distancia que debo tomar? ¿Por qué cada vez que hablamos yo pierdo la cordura? Y es que ya no sé quién se para no volver a mirar atrás. ¿Por qué no tomas una decisión y te quedas o te vas? ¿Por qué el sol no bajo tormenta? No tragues en mis manos. ¿Por qué no aprendes a marcharte del todo? O mejor aprende a quedarte un poco más. 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 Ella siempre fue aventura en un silencio que tomaba su mano. un complemento exacto fuera de la cordura buscar un hueco en sus corazones donde pudieran construir un hogar en el que nada hiciera falta pero estuviera todo por llenar ella suele volar lejos cuando cerca de él está juntos son una gran fuerza y la más cruel de mi vida juntos andan con los años con cariño abrazaron recuerdos vieron con desdén lo que les faltó siempre falta tiempo cuando de sobra hay amor hoy un libro de recuerdos es fan tras fan que habita en los sueños quizá la más bella canción que él me dedicó ella me cuenta mil historias con las nubes pasar él le toma de las manos que su voz escucha reggieron paso a paso con sus manos la canción bailando con la vida la muerte no los alcanzó y ahora ya se han vuelto eternos aunque ella sola baile hoy le sonría los recuerdos abrazando la nostalgia hoy las fotos que acaricia lo traen de vuelta a casa ella sigue abrazando la vida y él la cuida desde otro lado desde otro lado un punto de que se me va a dar perdón perdón déjenme de acordeón a ver si me presento soy Luis Arguelli y esas tres canciones fueron para quitarme lo maravilloso porque aunque no lo parezca en el estudio tengo las manos bien pinches pero gracias traigo mi acordeón aquí por eso pedí el celular traigo mi setlist de canciones y pues nada quería empezar con una canción que es un poco autobiográfica que fue la primera que toqué que se llama Esto que soy que es un poco como me percibo a mí mismo la escribí en un momento en el que la quise ser filosófica pero la verdad es que con el paso del tiempo empecé a encajar yo con la canción en lugar de la canción conmigo y pues está chica la segunda canción es una canción que escribí para una chica a la que yo le estaba dando consejos de amor para que estuviera bien con su novio y yo quería con ella entonces pues así como dijo Eduardo hace rato estamos bien güeyes pero pues que se le va a hacer ¿no? así son Joaquín y bueno le escribí una especie como de reclamo a ella de decirle bueno te vas a quedar no te vas a ir porque de repente como que me daba tintes de que si quería algo pero luego me salía con los chistes del novio y yo decía bueno de que se trata esto y más que reclamo para ella ya era como reclamo para mí de ya güey quítate de ahí y esta última canción se la escribí a mis abuelos yo no conocía mis abuelos hombres soy huérfano de abuelos ya y vivo de las historias que cuentan mis tíos y mis primos y mis papás que si los conocieron y pues escribí un poco como esta bonita historia de amor de cómo se fueron primero mis abuelos y quedaron mis abuelas y de cómo los percibía yo ¿no? y pues nada soy Luis Arguello vengo desde Morelia me llevo de la familia de S20 que feo que la primera referencia que tengan es el crimen pero pues que se lo hace a esa sí pertenezco pero pues nada vamos a detrimirnos también porque yo no tengo canciones felices una persona sumamente amargada y triste así que si venían con la intención de divertirse algo siento ya se jodieron también es como el liviano y los peores te pagaron por venir a lo mejor de todo esto la siguiente canción que voy a hacer es una catarsis yo tuve una relación de cinco años la última relación que tuve que ya pasé como veinticinco años y yo culpaba mucho a la chica de cómo había terminado la relación y pues también digo llevaba parte de mi culpa ¿no? pero entre mi dolor y mi decepción yo decía no no fue culpa de ella y así lo quiero seguir recordando entonces hice esta canción un poco como catarsis de de cómo nos aferramos de repente a esos momentos en los que fuiste feliz y cómo quisieras que siempre fuera así y no se puede y pues es parte de entender que a veces aprender a soltar es más importante ¿no? y esta canción la escribí pensando un poco en lo triste que se vuelve el amor ya una vez que se está destruyendo todo y cómo nos aferramos a quedarnos ahí esto se llama así te quedas no te pido que llegues tarde te pido no apresurar mi cita con la desesperanza no hagas las maletas dejando aquí el recuerdo no rompas las promesas que sembrabas en mi pecho tengo incompleto el corazón al verte marchar tengo el sabor de tu piel que se empieza a amargar me quedan en los pies la historia de tus huellas una guitarra que no deja de tocar un rincón de los recuerdos que no tardan en llorar he comprendido que al final el amor es más triste si te queda de tu piel de tu piel no de tu piel que no de tuple de tu piel No te pido que te quedes Después de tantos años Después de romper el encanto De siempre estar tan juntos Tengo incompleto el corazón Al verte marchar Tengo el sabor de tu piel Y se empieza a amargar Me quedan en los pies La historia de tus huellas La guitarra que no deja de tocar Un rincón de los recuerdos Que no tardan en llorar Y la herida es saber Que el amor ya es triste Si te quedas Si te quedas Si te quedas La guitarra que no deja de tocar Increíble Y a Eduardo Que sus letras También están bien Bien chidas Un aplauso para los dos Por favor Por eso me puse Tan nervioso Porque yo dije Capaz que ni está tan chido Y ya cuando llegué aquí Dije chale Ya que Pues gracias también a ustedes Al Bodhi también Que prestó el lugar Es un lugar bien bonito Es la primera vez que vengo Acá a la Ciudad de México Con mis canciones Porque ya he venido de paseo Pero pues estar aquí Ya es pisar diferente La gente que toca acá Ya está en otra liga Y yo voy empezando En esto No de tocar la guitarra Ya tengo un rato Tocando la guitarra Pero presentando mis canciones Ya Pues soy muy nuevo en esto De verdad tengo mis manos Bien frías Él no me va a dejar mentir Ah muchas gracias Un aplauso también A primo por favor Que ha sido mi Uber Y me ha traído para todos lados Un aplauso Sin él yo estoy aquí Llegamos tarde Pero llegamos Voy a hacer una canción Para las mujeres Es mi versión De la amiga Date cuenta La historia de esta canción Ustedes no están Para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo era profesor De historia A nivel secundario Y todos los días Me llegaban chamacas De maestro Estoy enamorada Y yo soy de otras Sí lo amo Nos vamos a casar Vamos a tener tres hijos Una casa Dos perros Y se iban A enamorar Del amor Y del muchacho Pero estaba en refeo Pero pues que se lo va a hacer Pero no hay mucho De dónde escoger Tampoco Y como a los tres días Regresaba y me decía Es que me engañó Todos son iguales Y yo decía Cállate Ahí tienes 14 años Pero no le decía Lo pensaba Porque decía Ves que estás empezando No te va a tener Falta un trayecto Bastante largo El punto es Que me saturaron Tanto de esas historias De modo que yo ya Vomitaba esas historias O sea ya cuando se me acercaban Era de otra vez Y ahora ¿Quién? Y ya te va a poner el cuerno Ya no estás enamorado Y a esto se sumó Una amiga Que yo tenía En la primaria Y que me reencontré En estos Les digo No me voy a dejar mentir Los que ya son más grandes Que se dio una etapa En la que Vamos a juntarnos Todos los estragos Del kinder Y hacían un grupo De whatsapp Y ahí estaba Con ellos el acuerdo Para que nos juntaron Y ahí me reencontré Con una amiga Que cuando supo Que yo hace canciones Estaba Joder Joder Hazme una canción Es que todas mis historias de amor Son bien tristes Y que no sé qué Y me las empezó a contar Y parecía que estaba Escuchando a mis alumnos De secundaria Y yo diría ¿Cuántos años tienes? El chiste es que Pues llegó el punto En el que tenía que sacar Todas esas historias de amor De mi sistema Y las conjugué Y las mezclé Todas en esta canción Por eso es mi versión De la amiga Date cuenta Porque es como de ya El amor no es así Esto se llama Aquel amor Ella creía Que el amor no estaba Hecho a su medida Que la vida La mantenía Tan perdida Y que el tiempo No le cura Las heridas Ella creía Ella creía Que aquel cuento Que de niña Le leía Le alcanzaría Para saldrar En sus días Todo el amor Que imaginó Se merecía Y andaba Dibujando En su andar Una vida De sonrisas Y alegrías Bailando Con aquel Príncipe azul Que estaba Lejos De cumplir Su fantasía Y esa ilusión Que ella quería Florecier En su camino Con todas las lágrimas Que un día Derramó Con la esperanza De encontrar Aquel amor Y esa inocencia Le haría creer Que aquel amor Con su disfraz Se llevaría Todo el dolor Entre caricias Pero era Pero era Más que otro Error Para su misterio Y esa inocencia Y esa inocencia Con la esperanza De cumplir Y esa inocencia le alegría que aquel amor con su disfraz se llevaría todo el dolor entre caricias que no eran más que otro error para su distancia. Y ella creía que en esta historia por fin podría encontrar aquel amor, encontrar aquel amor. encontrar aquel amor. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Voy a hacer una canción un poco fuera del contexto. Esta la escribí porque estaba muy enojado. Voy a gritar un chingo, así que los estoy advirtiendo desde ahorita. Por si yo lo dicen así, un chaval mejor sordo. Yo advirtí. Y tú pagaste. Voy a gritar un chaval mejor. Voy a gritar. Por si yo lo digo. Voy a gritar un chaval mejor. Víjate. Y si me miras a los ojos, soy yo quien ve a través de ti. No puedes ocultar a darme nada ni mentir. Sé bien que te engañas, que tratas de montar tus ojos Pero dentro, dentro sabes que todo está mal Ya no tienes a dónde escapar Solo estamos tú y yo para aceptarlo Tu máscara no sirve aquí Con las luces apajadas no sirve mentir Oh no, oh no, oh no, oh no Sé que temes verme Por todo lo que sé de ti Porque digo lo que hay que decir Sin miedo a romperte Y ahora sí Soy lo mejor que tienes Porque pase lo que pase Yo sigo aquí Sé la soledad Que cargas en tus hombros He saboreado las tristezas Que a nadie le ha escoltado Y sé en el azar Que arritan tus lágrimas Soy el único soporte Al que siempre vuelves Y aunque no quieres Verme jamás Siempre llega un punto en el día Que me has de encontrar Somos la misma Triste persona Y aunque habito en el espejo De mí no puedes escapar De mí no puedes No puedes De mí no puedes escapar De mí no puedes No puedes No puedes De mí no puedes De mí no puedes Escapar No puedes escapar La paz No puedes escapar La paz No puedes escapar La paz Pero sí Tengo menos canciones Que Benji Está en producción Un disco Que yo espero Que si todo salga Ya salga este año Porque tengo prometido Desde hace un año Y todo lo que está Muchísimas gracias Un aplauso Un aplauso para el personal De Body Por favor Pues esta canción Que hice ahorita No tiene nombre todavía Ya tiene como Tres años Que escribí esa canción Y me gusta cantarla Porque me gusta gritar Y ahí puedo gritar A diestra y siniestra Entonces Entonces el público Se aguanta La siguiente canción Que voy a hacer Se la escribí a mi madre Mi madre no sabe Que hiciste esta canción Todavía Y la escribí Porque Tengo una canción Que siempre he dicho Que me recuerda A mi papá Y en mi primer concierto Que hice con mis canciones Me hicieron el favor De ir a mi familia Y conté esa historia De que me recordaba A mi papá Y cuando llegué a la casa Mi mamá me dijo ¿Y yo por qué no tengo canción? Y yo Cosas de la vida Mi casa es un cúmulo De sueños frustrados Nadie se dedica A lo que en realidad Se quería dedicar A excepción de mí Y me va muy mal Económicamente Pero mi madre Quería ser bailadina Siempre le llamó Mucho la atención Bailar Nos hemos chutado Todas las películas De baile Que hay en el mundo Y se saben los diálogos Y se las encuentra Y las vuelve a ver Ama el baile Con todo su corazón Y hubo una temporada En que cuando ella Dejó de trabajar Decidió entrar A la Casa de la Cultura Ahí en Morelia A clases de baile folclórico Primero estaba con el miedo Porque como mi mamá Ya es grande Decía Pues es que no es puro joven Y que no sé qué Y yo y qué Le pegas O algo Písalo Ajá Te sientas en su cabeza ¿Verdad? Perdón Y este Y mi mamá empezó a ir Y estaba enamoradísima De las clases de baile Y a mí me gustaba verla Porque Pues mi mamá Es de esas madres A la antigua Que se ha dedicado Su vida a sus hijos Y pocas veces Ha hecho cosas Para ella Entonces Me tocó ir a verla A varias presentaciones De su taller Y fue las primeras veces Que yo vi a mi madre Verdaderamente orgullosa De ella Y de lo que estaba haciendo Y vi a su niña interior ¿No? Entonces Pues yo estaba enamorado De eso Desafortunadamente Pues mi madre ya está grande Y tiene problemas En sus rodillas Y ya no pudo continuar con eso Y En venganza del destino Yo decidí hacerle esta canción Que se llama Bailarina Y no la he escuchado Porque no quiere ir a mis conciertos Porque dice que no No, no es cierto Soy de mis conciertos Pero bueno Se la dedico a mi mamá Y espero que les guste Con tu vestido Niña Barras de cielo Y ella giraba En su caja musical Que era escenario De sus sueños Niña que baila Sobre nubes de cristal Que alimentan Flores de antaño Con tu amor Con tu dulce balance Tararán una canción Inocente Vas bailando Con tu amor Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Vas dibujando Vas dibujando Vas dibujando Con tus pasos Un te quiero Que vas grabando Sobre tu nombre La sonrisa Que se que se viste Con el brillo Con el brillo De tus ojos Da sentido A este mundo Y todos Los colores Que te envuelven Suturan Los anhelos De una vida Y pintan Nuevos pétalos De flores Que tiñen Viejas nubes En tu cielo Como origen De tus sueños Van tejiendo Zapatillas Y sobre el escenario No hay tristezas En tu rostro Solo buscas Un reflejo Sin vestigios De los años Compartiéndonos La dicha Del abrazo De esa niña Que te envuelve Con su brillo Repartiendo Su belleza Con tu sonrisa Logras engañar al tiempo Muchísimas gracias ¿Cómo se le están pasando? ¿Si están disfrutando esto o no? Lo divertido es que Aquí me pueden mentir Pero como me contestan Que sí y aplauden Yo digo ¿Pueden estar con madre aquí? Todos divierten bien Híjole A veces Voy a hacer una canción Que me gusta aplicarla Como examen Porque no vienen A divertirse hoy Vienen a llorar Y a sufrir Y esta canción Es un trabalenguas Gigantesco Me gusta aplicar Un examen aquí Porque tiene Trabalenguas Que está muy largo Y muchas veces No se entiende De qué demonios Habla la canción Me gusta decirles Voy a hacer un examen Pueden hacerlo en equipo Si quieren Los que ya se saben la historia Porque en esta mesa Hay varios que ya Ya se saben la historia Puede ser de cuatro Los que ya se saben la historia Eviten la pena de pegarles Porque el chiste Es que participen todos Pues nada Me gusta contar esta historia Porque yo tengo Un maestro de composición Que es un cantador De ella de Morelia Que se llama Moisés de Valle Que también le agradezco muchísimo Porque gracias a él Ando por acá Gracias a él Conocía Natalia Que es la encargada De la vitrina musical Y quien está organizando esto Y Moisés un día En esas clases de composición Me dijo Ya hemos visto un montón de cosas Te voy a aplicar un examen Y yo soy pésimo estudiante Pero soy muy ñoño Yo no saco más las comunicaciones Aunque no entré a clases Y no estuve Y entonces dije Pues me tengo que lucir ¿No? Además Moisés Para los que no sepan Estudia letras Entonces No estaba sencillo el examen Entonces le ocurrió Y me dio un listado De palabras Era como 30 palabras Y me dijo Vas a hacer una canción Con eso Pero pues en ese listado De palabras Venían palabras como Hola Lola Rola Y yo así de ¿Cómo hago esto? Una canción Y tenía una semana Para hacer la canción Entonces me llevé Esa tarea a mi casa Me puse a escribir Como enloquecido Nada me gustaba Y de repente Salió una estrofa Porque nada me gustaba Porque yo quería Narrar una historia Con mi canción O sea no quería Nada más cumplir Con cumplir Y salió esta canción Y recuerdo que Cuando se la llevé A Moisés Porque la verdad Es que sí me tardé Un montón Escribiendo la canción Moisés me dijo Señor no me echas Te pasaste de chance Y dije Para que se te quite Y entonces Me gusta Hacer esto Porque como La canción Todo el tiempo Está escupiendo Información Te tienen que poner Atención Y aquí Si no me están poniendo Atención Aquí lo van a hacer Porque les voy a preguntar Y el que no conteste bien Va a pagar la cuenta De todos Un trato que tenemos Aquí con el body Platique con ellos No los voy a dejar salir Así que pongan Atención Esto se llama De lona, de lona, fue bola De emociones a la pará Partido después de amar La oreola Que rola sola Cuando ausencia Lola Controla Viola mi tranquilidad Y mi veracidad Tu flor Amapola sola Con un olvido Dolido De reacción Al corazón Que te envío Con pasión Baila tu danzón Querido Y todo lo podrido Buscas un nido Contigo Y el hilo Encontrará frío Y atracción A lo dolido Lola Ardes aquí en la piel Con el frío Y la ausencia De tu mirar Y es que Lola Vuelves a doler Con el recuerdo De tu abrazo En la habitación Y tras de tus muñecas Y te chicas Que escondían Rojo Un cerro En tu puerta Que si ya quieres Cierra tu partida De esta vía Lola Sola Lola 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 Vida Lola Partida Vuelve a tu vida Partida Del años Que me regula Lola Corazón Loreola Dormida Eterna Vida Única Triste Salida Lola Que encontraste Sola Torreoso Lo desarmula Lola Triste Es tu partida Lola Tu ausencia Me asola Tu vida Descontrola De ti Me quedo Dolido Con el corazón Partido Y busco Sentido Para Dios Para que no Vales Sola Aunque no Lido Lido Mi querida Lola 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 Ardes Aquí en la piel Con el frío Y la ausencia De tu vida Y es que no Lola Lola Vuelves a toler Con el recuerdo De tu abrazo En la habitación Linas 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 de tus Linas 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 Que escorpían Rojos Y rojos En tu puerta Que decía Que era cierta Tu partida De esta vida Lola De esta vida De esta vida De esta vida O sea, sí, pues Lola, eso es obvio, ¿no? ¿Qué le pasó a Lola? Se suicidó. No, no, le dije que no se ha alterado. La historia de Lola es muy triste y de hecho me gusta hacer esa analogía también porque yo sé que todos han escuchado Salsa, las canciones de Salsa, y son canciones bien pinches, te hablan de la esclavitud y de muertos y demás, y todo el mundo está casi, ¿eh? En la fiesta y todo eso, y yo pongo esa atención a la letra y es de, ¿eh? Están bien rudas las canciones y Lola es un poco ese juego, la música está como muy bailable, pero estoy hablando de, digamos, una historia inventada, trata de una persona que conocía a Lola y está en el cuarto donde Lola se suicidó y está pensando por qué Lola se suicidó. Y así. Y ya. Que por cierto ya pueden encontrar Lola en su plataforma digital. Ya tengo una de aquí otra canción por allá, que pueden encontrar como Luis Arguello. Hay cinco canciones de las que no estoy muy orgulloso, que creo que me aprazuré a grabar, que es una pura guitarra de voz. Y están otras tres canciones que ya van a ser producciones que van a estar en el disco. No sé cuándo va a salir el disco, o si va a existir, o si solo está en mi mente. Pero el punto es que esté ese disco existiendo. Y me voy a aventar a hacer una canción que escribí hace muy, muy poquito. Ahorita, para coger precisamente por esta canción de Lola. Es una canción que hice una rumba. Escribí esta canción porque hace dos años, tres años más o menos. No, no es cierto. Pero, un poquito antes de que iniciara la pandemia, yo me metía a clases de canto. Ya sé que no se nota, no me importa. Pero me metía a clases de canto. Y en esas clases de canto yo conocí a una chica. A mí me pasa algo muy raro. Cuando me llama la atención una mujer, no basta así. O sea, basta literalmente estar en el mismo cuarto. No sé ni cómo se llama ni la he escuchado, pero de repente es como de, ok. Y eso pasó con esta chica. Y tenía muchísimo tiempo que no me pasaba. Empecé a salir con ella. Y acá, como Eduardo, así escribí bonito. Y los versos y los poemas. Así, muy, muy guay. Y de repente ella me dijo así como de, oye, yo creo que tú estás buscando algo que yo no te puedo dar. Y fue, oye, a mí me dijeron que la poesía es por ahora. Me remitieron. Me remitieron. Y fíjate, me pasaba la poesía porque me dijeron, hazles canciones y caen redonditas y también pura madre, que no es cierto. Pura mentira. No encuentro la letra de mi canción, que no es cierto. Y me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Bueno, el punto es que, pues, en este... Aquí está. Es que no tiene nombre. Qué listo soy. Y, pues, nada. Escribí esta canción porque, a pesar de que ella me dijo así de, pues, no va a haber nada, yo ilusamente dije, ¡Toma, no! Soy poeta y cantante. No, 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 no. Y, pues, no, efectivamente, no hubo ni madres. Pero uno es güey. Uno es güey. Y, pues, después de mucho tiempo, decidí plasmar esa historia en una canción. Y también la hice para bailar. Dije, pues, sí, ya vamos a sufrir, por lo menos que nos agarre bailando. Y la hice una rumba, nada más que... Sí, es lo que te digo. Por eso bebemos. Pues, ¿por qué es alcohólico? Salud. Salud. Aprovechan para beber, se la pasa bien. Y, pues, nada. Hice esta canción ya un poco también, ya entendida y superada esa situación. Creo. Quiero pensar. Hice esta canción y, pues, nada. Me disculpo de antemano porque de verdad es muy nueva. Yo creo que debe tener como tres meses que escribí esta canción. Y la traigo aquí en otra en el celular, pero no cabe toda la paleta en el celular. Entonces, si de repente me paro y me hago así, ustedes permiten ese paso y siguen escuchando como si no hubiera habido pausas. Ok. Como fanático de la cosería, vengo a cantar un desazón en que cuerpo y alma no puedan huir. Quise tenerte la mano de frente y sacarte a bailar. A ver si después de unas cuantas vueltas se olviden sufrir. Si hay una vez terminado, ¿para qué me vas a poner? Así les pido que tú dijiste mucho antes de que. Esa es la apuesta que ya he perdido y me pone a temblar. Esta caricia envuelve tu llama y la tremenda está. Y vamos por unos momentos que no es así. Que este tiempo nos viene perdiendo a ti. Que la sombra que tengo en sí no me ha cobijado. Y que tu bella sonrisa no es el principio y el fin. Que la sombra que tengo en sí no me ha cobijado. Y que la sombra que tengo en sí no me ha cobijado. Y que así me lo dejé de un paquito. ¿Qué es eso? Tú hiciste las rejas y yo te elegí. El baile. Más seguido. Sabiendo que en este trato yo era el culpable. Y que estamos por unos momentos que no es así. Que este tiempo nos viene perfecto a ti y a mí. Eu la sombra que tengo encima no me ha cobijado. Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Y jamás por lo más valiente es que no es así Este tiempo no es bien de partir de aquí a mí Que la sombra ni te lo sigo, no me he cojado Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Y que tu bella sonrisa Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Y que tu bella sonrisa no es el principio del fin Muchas gracias, yo les quiero describir gente ¿Puedes夜 un par de antes fuertes más? Bueno, todo aquí en mis series de canciones Estas canciones que voy a hacer Ya las pueden encontrar en plataformas digitales Estoy aprovechando para hacerme comerciales porque nadie me escucha Bueno, si me escuchan, aquí tengo gente que si me escucha Y se los agradezco un montón Muchas gracias por estar acá Y pues ya para irme despidiendo Les agradezco muchísimo Que hayan prestado sus oídos, que hayan hecho tiempo Para venir a este podcast a escuchar Al buen Benji, que les pido un aplauso otra vez Para Benji y para el cuarto Muchísimas gracias Voy a hacer dos canciones más Esta canción que sigue Les dije que era margado y triste Esta canción la escribí también después de terminar Una relación Que duró mucho tiempo En ese tiempo se construyen muchas cosas Y cuando termina, pues de repente Ese futuro y esos planes y esos viajes Y los hijos Y todas esas cosas se van a ver muy bien Pero esta canción surge precisamente De la De esa vida que planeaste Y que ya no puede ser Y escribí esta canción Pensando precisamente como en esa pregunta ¿Qué hago yo ahora con esta vida Que me dejaste y que ahora ya no es? Y pues no queda otra más que de ver Esto se llama esta vida Hace tanto tiempo Que no andas Detrás de las huellas Detrás de las huellas De tus pasos Te vas deshojando Con el viento Que aún no te lleva A ningún lado Y sabes ya no puedo Seguir tu estelar Que es un labirinto Para el condenado Tras la sentencia De nuestro pasado Soy el desencanto Que se vuelve lluvia Que borra el vuelo De lo que fuimos Con la duda en la piel Y que jugó Con esta vida Que se convierte En el haste En el haste En el canal Otra vez Desde tu sombra En el camino Soy de una caída Que aún duele Las huellas de mis pasos En una balanza Canto esta canción Y no me alcanza ¿O es que tengo corazón? ¿O es que tengo corazón? Si es no ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con esta vida? 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 Del camino ¡Dice! ¿Qué hago yo con esta vida? Ese es un hombre que debo hacer Cuando tu mirada se cruce con la mía Y cerramos en la tierra de la familia La familia de la trova Y pues nada, me voy a despedir con esta canción Que fue muy gracioso Cuando yo la escribí no creí que fuera Como llegar a identificarse con nadie Porque es una canción muy personal Y cuando le empecé a mostrar La gente se empezó a identificar con la canción Y le hicieron suya Y la convirtieron en mi canción más famosa Entre comillas Y me gusta despedirme con esta canción Porque es ese recordatorio que tengo para mí mismo De seguir este camino de hacer canciones Le quiero agradecer también a Benji Porque cada que veo a cantautores Estar acá en el escenario y hacer sus canciones Me recuerdan que escogí el camino correcto Y pues a todo el arte también de Eduardo Y su poesía Qué gusto tenerlos acá Qué gusto tenerlos aquí Muchas gracias a todos por estar acá Les platico rápido la historia de esta canción Ya para alargarme Porque Pues como lo decía Eduardo Todo el mundo viene aquí Cuenta sus problemas psicológicos Y quién soy yo para romper esa tradición Entonces dije Pero yo también me voy a subir Voy a contar un montón de Las cosas que me pasan Todo el mundo lo hace ¿Quién soy yo para elegir las reglas? Esta canción la escribí porque Como les conté hace rato Yo era maestro de secundaria A nivel de historia A nivel secundaria Pero yo siempre quise hacer canciones Y como soy muy contraestatario Y voy muy bien contra el sistema Y me la paso peleando Y alegrando con todo el mundo Él no me va a dejar mentir Soy una persona muy quejosa y conflictiva Tenía que decir que no Tengo que quedar bien Pues tenía un montón de problemas De repente mi cheque me llegaba Un mes después Un mes y medio después Yo no estaba trabajando en Morelia Estaba trabajando en un lugar Que estaba a dos horas de Morelia Y pues con renta Y esas cosas de la vida adulta Que dan asco Efectivamente Y pues llegó un punto Me conocen muy bien Por aquellos clases Y hubo un día En el que yo ya estaba Hasta así Atascado de problemas Estaba peleando en la escuela Me querían correr Mis alumnas contándonos Sus historias de amor Los alumnos que no O sea los que no trabajan Y los tienes que pasar Porque si no El regañado es el maestro Eso de que no cobraba Y un montón de cosas más Y entonces un día Me desperté Siempre digo Me estaba arreglando Pero pues que se hace Un güey Nomás te vas El cabello para atrás Y algo O sea Es color Y pues me vi en el espejo Y recuerdo que estaba Frustrado y enojado Porque decía Qué chingo de problemas Y yo ni quería hacer esto Y ve Nada más en todo Lo que estoy metido Y me fui con esta idea A trabajar Porque yo allá En ese lugar En donde vivía Tenía mi guitarra Y mis micrófonos Y la regada Pero ya casi no tocaba Ni cantaba Entonces es como La etapa en donde Más lejos he estado En la música Y lo consideré Es una Un camino muy malo A mí siempre Me han gustado muchísimo Hacer canciones Y me fui con esta idea Al trabajo Y mientras los niños Creían que yo les daba clase Y yo estaba sentado Así de chacalida Regresé Y escribí la canción Porque traía Necesitaba sacar Eso de mi sistema Y escribí la canción Como en 20 minutos Vamos a hablar De texto Ya la canción Como tal Acá Mi primo Siempre me había dicho Haz un blues güey Yo te quiero escuchar Cantar un blues Y dije Esta canción Va a ser un blues Y por eso También dije Así No me traje Y le voy a gustar Y le empecé A cantar Y toda la gente Me empezó a decir Así de guay Está bien chido Y le escribí Como una especie De recordatorio Una especie De carta De uno de mis Futuros posibles Hacia mi pasado Y en ese futuro Yo no elegí Hacer canciones Y me reclamo A mí mismo Por no seguir Ese camino Y por eso La tomo Como mi canción Insignia Y mi himno De batalla Y mi recordatorio Constante De que estoy aquí Por algo Y que aunque no Se saque dinero De esto Sea siempre difícil Que te inviten A tocar algún lado Y digas Chalde Y luego regreso Con deuda En un gran ganancia Está bien chido Estar acá Está bien chido Compartir escenario Con esta gente Con esta gente Me he dado la oportunidad De conocer un montón De gente súper Flamentosa Se los agradezco Un montón Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que tengan Una excelente noche Que hayan disfrutado El evento Eduardo no dejes de escribir Benji no dejes de cantar Por favor Y pues nada Esto se llama Reflejos Y con esto me despido Soy Luis Arguello Un gusto ver esta ocasión Apaga la luz No quiero verme al espejo Como un vieje historio Que se aferra a sus sueños Y mírame bien Que este cuerpo gastado Está agritado De tanto luchar Por eso sueño Que no lo que alcanzar Y que con mi guitarra Pretendo desgarrar De tanto luchar Fíjate en las huellas que nunca se fueron Que cargó en mi espalda la historia que escribieron Y todos los caminos que pude tomar Se ríen en mi cara por fracasar Yo ya no tengo la fuerza para soportar Y apaga esa maldita luz que no deja descansar Todo un sueño que no pudiera alcanzar Y que con mi guitarra pretendo desgarrar La, 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 la La, 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 la De la lengua Apaga la luz No quiero verme en el espejo ¡Otra! 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 Voy a decir la mentira de toda la vida No venía preparado Muchísimas gracias Creo que la primera vez que me regresan a cantar otra canción Estoy siendo bonito ¿Me pita algo? ¡Otra! 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 No me refería a que lo guitarra otra vez Pero me pasó la idea Déjenme ver nada más En la acordeón Esta canción Sí, yo creo que sí Vamos a hacerle publicidad La canción la acabamos de grabar hace poquito La próxima a salir del disco Esta canción la escribí Es una historia de un tipo Que está enamorado de una mujer en una pintura Y obviamente es una mujer inalcanzable Y así se llama la canción Te miro en tu aire tan desierta Cerrada y abierta al oleaje Cuna del viaje que dejas pasar Tras la ola de mar que se posa a tus pies A tus pies ¿Acaso no ves lo que pudo ser que cada caricia en la orilla? Pinta otro amanecer Pinta otro amanecer Con la espuma que llega hasta ti Hasta ti Mi bandes azules contigo Tormentos de blanco y comienzos Tu cielo perfecto en un reflejo del mar Cuando al querer ya lo querés Tú Hallada por la tinta del sol Que me busca llamando al favor De que tu mirada aprieta tarde Quiera probar su color Como frontera a tu lejanía que te marca como bradeado Mienta y perfecta con foto de mar, esta parte de fuerza y voluntad Mi indomable voluntad Te miro y vayta al despertar, no veré ola del cielo Venero del viento, segundo final, como huella de sueños en el mar En el mar Tú, bañada burratita del sol Que te busca clavando el favor De que tú mirar aunque tardes Tú, como luz que ilumina el azul Tú, el viento, el viento en mi voz Sé que eres amor Tú, baile del cielo en mi altar Cantar, cantar del viento en mi voz Sé que eres amor Inalcanzable 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 Muchas gracias